¡Mira el sueño! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Ya que podemos! ¡Podemos! ¡Podemos! ¡Vamos, vamos, Diego! ¡Venga, hay que estar activos, hay que estar activos aquí, hay que estar activos, aquí hay que estar activos también. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.